Con promesas, con promesas, con promesas Bien, acá estamos con la entrevista de todos los sábados y tengo, bueno, ya es un viejo conocido y lo de viejo lo digo porque es viejo conocido que es Pelusa, Pelusa y aparte es fantástico Pelusa porque aparte a ver, hacer una nota a Tito y Pelusa ya es otro enfoque hacerle la entrevista tanto a Pelusa como a Tito individualmente cambia es verdad, es verdad, porque ya no estuvo porque ya no es el producto no es el producto no es el producto, es la persona tenés razón Pelusa, a ver payaso payaso de chico, payaso ¿por qué te elegiste esto? pero ahora te he preguntado tantas veces pero después te voy a dar la entrevista te voy a dar vuelta a la entrevista por otro lado perfecto sí, de chico era payaso sí, muy payaso hacía en la escuela, de la primaria hacía títeres para los chicos en los recreos juntaba a todos los chicos para que estén viendo lo que yo hacía los muñequitos hacía los títeres los fabricaba yo mismo y hacía reír y desde ese momento está buena tu pregunta porque cuando yo sentía que los chicos se reían lo que yo hacía me daba mucha satisfacción sentía me sentía feliz por lograr una sonrisa yo creo que ahí se gestó ¿cuándo del principio tuyo qué edad tenía en ese momento? y ocho años nueve años o sea que no lo veías como chico lo veías como pares sí, sí o sea hacía reír a tus pares a mis chicos a mis propios compañeros a tus propios compañeros no a los chicos porque ahora de grande vos hacía reír a los chicos exactamente pero vos estás hablando de un chico que hacía reír a un igual es verdad vos sabés que hace poquito mi maestra de tercer cuarto grado tiene un reportaje porque se hacía una revista que lo hacíamos en el mismo colegio una revista periodista que eran los mismos chicos entonces hay una nota que uno de los chicos que hacía de periodista me hace a mí y digo en una de las frases en ese reportaje lo que más me gusta es hacer reír yo creo que ahí se engendró el payaso desde esa edad y en casa era tímido vos sabés en casa era tímido pero siempre el que tenían que elegir para algún acto era yo era Roberto ¿seguís siendo tímido? sigo siendo tímido sí en la vida cotidiana soy tímido soy tímido sí me pongo colorado todavía en el caso de un payaso o de un a ver de una persona que entretiene a los chicos porque hay muchas figuras diferentes hoy en día para entretener a los chicos ¿no? sí se da una particularidad de que los que te critican no son tu audiencia no es no es no es los que te ven sino son los mayores exactamente exactamente que los chicos pueden estar aceptándote y aceptando tu producto y aceptando tu personaje queriéndote y a lo mejor los padres te dan con un fierro pero los chicos no tienen manera de expresarse y defenderse es verdad totalmente vos sabés que eso nos pasa a nosotros cuando montamos una obra ahora estamos por estrenar una nueva pieza y vienen periodistas de grande a ver la obra entonces comienzan a criticar la escenografía o los tiempos la parte teatral ¿cuántas veces te agredieron? muchas veces vos sabés que sí porque de pronto está la parte del ser humano que siente que el otro hizo algo y él no pudo entonces está esa parte que tenés que ver que tenés que comprender y que tenés que entender nosotros hace 30 años que estamos trabajando para los chicos gracias a Televisión Litoral Canal 3 porque nos habló si no hubiera sido Canal 3 hubiera sido Romedio no, no, no yo creo que Canal 3 fue el medio que nos dio la posibilidad nos abrió las puertas los asoció vos sabés que Alberto te quiero contar algo importante nosotros cuando comenzamos a hacer Televisión en Canal 3 en el año 84 nacía toda la Televisión fuerte porque ahí estaba de 12 a 14 estaba Osvaldo García Conde y Osvaldo hace poco te voy con Osvaldo está bárbaro genial Osvaldo comenzamos a hacer el producto estudiarlo y demás y cuando sale al aire tu papá Don Alberto lo llama a Osvaldo y le pregunta che Osvaldo ¿dónde compramos esa lata? y la estábamos produciendo en Rosario y la estábamos haciendo en el canal eso fue una satisfacción muy grande hay una historia en el canal que tiene particularidades como toda empresa el canal ha ido bien con los programas infantiles porque el primero que hizo un programa infantil fue Calito Serrano cuando hizo Pepona Popina exactamente y lo compró un canal del Mar de Plata y también Canal 11 Telefe en su momento fue el primer programa que a los porteños le interesó llevarlo allá cosa hoy en día imposible por una cuestión de presupuesto nosotros acá tenemos muy poca plata para hacer un programa eso es lo que la gente por ahí no entiende y que no podemos no somos comparables con Buenos Aires donde allá vos se te cae un millón de pesos de legal a cualquiera en la producción acá tenés que remarla tenés que hacer lo que puedas esa brecha se ha ido con la tecnología cada vez agrandando más y hay que hacer más magia para hacer un programa hay que hacerlo a pulmón exacto y aparte hay que vivir del arte y vos ¿has tenido trabajos aparte? sí no siempre dedicado al arte hemos hecho gira por todo el país hemos hecho montaje en todo el país tengo un pelotero así es un pelotero grande que es sacrificio del trabajo seguro y aparte estás apostando el mismo palo de los chicos exactamente no te pusiste una cabina telefónica claro es verdad y la tele y seguimos haciendo gira con Tito y Pelusa ¿pachaste por momentos económicos embromados? sí muchas veces muchas veces ¿te planteaste abandonar alguna vez? vos sabés que dejar definitivamente la carrera uno no puede porque es un destino es como es como seguir ese camino pero sí lo que sabés hacer claro es lo único que uno puede hacer entonces sí lo hemos charlado inclusive con mi mujer le hemos charlado de decir ¿por qué no haces otra cosa? hay que tener una mujer que te acompañe en eso Flami estuvo siempre a mi lado desde chiquito me gustaría tenerla acá y tenemos un hijo maravilloso que es Emanuel que es médico hoy yo no te voy a preguntar la edad pero no, no me preguntes cuántos años tengo no, no te lo pregunto pero ya tiene un hijo médico sí es decir este ¿ese hijo consumió Tito y Pelusa? sí él era el oso ping pong él hacía el oso ah, entonces no consumió participó participó trabajó hacía el sonido se metía en los programas ¿no? sí, sí ¿y ahora qué especialidad tiene la medicina? está en San Nicolás y está haciendo cardiología cardiología ¿no se le dio por el payamédico? no pasó por el payamédico sí, también también busco eso vos sabés que es un médico muy especial Emanuel porque dice que la enfermedad sí, hijo de Pelusa claro y dicen que él dice que todo tipo de enfermedad se fabrica en la cabeza totalmente y después va al cuerpo entonces es bastante práctico ¿has hecho espectáculos para en sanatorios en hospitales? sí, sí sí, nosotros todos los años vamos a hospitales ¿cómo te la bancás? ¿cómo te la bancás? es duro es duro sí, es muy duro visitar a los chicos es duro muy duro tengo historias que son hermosas y contame una y que quedan en el corazón de uno contame una una nosotros tenemos esa esa capacidad en cuanto a la tele que los papás ven que los el payaso si llega a la cama de ese enfermito se va a sanar entonces esa ilusión que tienen los papás te la transmiten y te van a buscar y una vez nos vinieron a buscar y fuimos a ver a ese nenito que estaba totalmente entubado había cables por donde vos dejés de pensar ¿no? y en esa incubadora estábamos mirándolo tocándolo y los padres lo que querían es que nos acerquemos hasta él y así fue hoy el chico tiene 22 años está en Cañada de Gómez y un día actuando en Cañada de Gómez subió al escenario a los gritos diciendo ustedes me salvaron la vida se acordaba se acordaba sí porque los padres en el transcurso del tiempo que fue creciendo les contaron la historia y fuimos a comer a la casa hicimos un asado y hoy tiene 22 años te discriminan gente a ver te discriminan porque te ponés la nariz porque te porque te disfrazas de payaso porque no lo haces lo haces a la vieja usanza claro y aparte es como que el artista es un bicho raro para la gente sí sí como no son tus fanáticos los fanáticos tuyos son los chicos los que no hablan es verdad los grandes dicen estos dos pero tú perdón la palabra pero sí dicen así sí dicen así cuando los chicos se están divirtiendo claro es verdad no vos sabés que los papás nos tienen mucha consideración agradece mucho hoy los papis que los chicos sean felices viendo el programa o sean felices llevándolo al teatro nosotros tenemos espectáculos que lo hacemos por temporadas en Rosario y llenamos teatro y y las mamás sobre todo nos agradecen que sigamos trabajando para los chicos que sigamos apostando a la carrera siendo que hace ya 30 años que estamos haciendo espectáculos con Tito ¿te peleaste alguna vez? no nunca nunca siempre nos peleamos todos los días eso es lo bueno o sea peleamos todos los días ¿cómo nace esa hermandad? vos sabés que yo creo que es un destino es el destino de uno es decir se juntan dos tipos y quieren soñar a través de una ilusión que es hacer reír a los chicos y ahí nace Tito y Pelusa pero es muy raro que en 30 años sigan juntos exacto es tremendo si yo todavía me lo pregunto es raro es raro si tiene que haber una simbiosis o sea tiene que haber un no sé algo que a ver conflictos durante 30 años y que no hayan sido determinantes es muy difícil es difícil si vos sabés que aparte me imagino que lo habrán tildado mil veces de pareja ustedes exactamente si totalmente de ser un clásico si si totalmente y él es de su mujer con su familia aparte claro y los dos tengamos nuestra familia pero vos sabés que sí porque se produce un poco así en la sociedad es una pareja de socios que que tratan de luchar y trabajar para un bien común ya forma parte como un matrimonio pero el entendimiento que existe entre nosotros y la honestidad que siente uno del otro es total me imagino que el negocio de ustedes es mitimita exactamente es el 50% no se discute a veces se lleva un poquito más él porque cobra argentores se cobra el 10% más te pasó una factura Tito no podía dejar de pasar la factura porque como escribe escribe las canciones y escribe las obras ¿hay edad para abandonar? vos sabés que la edad es parte de uno yo creo que el maquillaje hace que de pronto puedas taparte un poco las arrugas y sigas adelante yo creo que para abandonar es el estado de ánimo se puede ser viejo a los 20 o un pibe a los 80 yo estaba viendo el otro día no me acuerdo si era Gaby Fofó o Miliki el autor de las canciones de grande de tipo de arriba de cerca de 70 años haciendo un programa infantil y hasta ni siquiera disfrazado no, no, no bueno México tiene esa posibilidad de que no se pintan de payaso y hay un hombre grande que tiene casi 70 y pico de años quizás Chalolito creo que Chabelo Chabelo que habla como un nenito y está todavía en pantalla en México y es el programa de mayor rating de México va al mediodía yo de ver programas infantiles yo de ver el canal Disney por lo menos si, si veo, veo, veo ¿qué te parece? ¿cómo está hecho el canal Disney? me parece bueno me parece bueno interesante se pone dinero ahí ¿cómo me explicás el éxito de 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 Violeta o de Mickey de quién? de Mickey Mouse Mickey Mouse claro ahora de Mickey Mouse bebé porque mi hijo tiene un año y no lo puedo sacar de Mickey Mouse sí Mickey Mouse está hecho el dibujo de una manera genial y se mueve lentamente igual Walt Disney tiene todas las técnicas bueno esos son los destinos Violeta realmente pero esa chica no nace de payasa esa chica nace de la comedia musical exactamente y aprende a bailar clásico y hace telenovelas hace dramas y de golpe la llevan ahí pum y resulta y te digo una cosa por ahí me quedo mirándolos a la parejita Violeta y el otro chico sí lo hacen bien sí lo hacen bien sí cuando hay un buen guión y un buen artista todo funciona todo funciona pero hay una luz ¿alguna luz se te ocurrió hacer algo para adultos a vos? ¿cómo? ¿algo para adultos se te ocurrió? sí hemos hecho cosas para adultos comedias hemos hecho resultó buena hicimos dos obras de teatro en Rosario para adultos y buena como experiencia sí como experiencia y como para dejar un poco descansar la mente de Tito y Pelusa de los chicos estuvo bueno hacer eso ¿te hubiera gustado ser periodista? sí sí me hubiese gustado ser periodista médico ahora tengo a mi hijo que es médico ajá y si te desafío ahora algo si me hacían una entrevista un poquito nos queda no nos queda mucho tiempo o sea que nos queda un ratito sí y si te desafío y te digo mira este es el programa y te estoy de invitado yo estás de invitado vos y yo te tengo que reportar a vos sí ¿por qué no te candidataste este año? ¿cómo? ¿por qué no fuiste candidato este año? no me han propuesto a lo largo de mi vida una vez me propusieron una candidatura tu papá fue intendente de la ciudad pero yo creo que los individuos son individuos o sea yo no soy sinónimo de mi padre sí yo soy un individuo diferente a mi padre que mi padre haya sido fue una historia de él que en una época en donde yo era muy chico y no sabía porque ni siquiera que era un intendente porque fue en el año 60 y pico sí 80 con la NUS más o menos por lo tanto este creo que duró 6 meses no más sí eso no quiere decir ser intendente quiere decir toco y me voy el político se dedica políticamente a la vida política y en realidad cuando me lo propusieron lo pensé yo creo que una época en donde yo era mucho más joven y el egocentrismo hace de que uno diga que interesante que bueno pero uno hay una cuestión egocéntrica también ¿no? que no debe existir la política el político es egocentrista ¿no? el político el político desgraciadamente está muy cerca del abogado hoy en día el político es un negociador el político es un un tranza estoy hablando de cual no estoy hablando este ni de un ni de la derecha ni de la izquierda ni del centro te digo lo que hemos formado en este país como políticos es decir Menem abogado Cristina abogada y si podemos no quiero hacer memoria pero predomina el abogado el arreglador el transador yo me quedo con Iria me quedo con el médico ojalá pueda haber el día de mañana un político que se salga de la línea y que sea una onda Favaroro tipo no sé digo médico porque se me ocurrió médico porque Iria era médico pero por qué no un contador por qué no alguien que nos hable no a los gritos ¿y Macri cómo lo ves? Macri lo veo con buena imagen es un tipo que vende bien tiene buen packing eso los que escuchamos hace mucho tiempo que estamos en los medios sabemos que el envase vende Macri tipo joven pintón con ojos celestes con cara de bueno fue presidente de Boca por lo tanto le dio eso un training tiene su padre en contra sí he escuchado declaraciones lo veo como un tipo como una opción de derecha sí es derecha pero este país siempre tuvo hubo una tendencia a pendular que nos vamos de un lado hacia el otro yo creo que alguna vez tenemos que quedar en el medio o pendular menos lo bueno lo veo como una opción vos crees que el PRO va a ganar las elecciones creo que hoy por hoy tienen muy buenas chances por la alianza con el AUCR y aparte pienso que hoy por hoy lo que se da en todo gobierno que dura 10 años como este entre Néstor y Cristina el argentino tiene una tendencia a querer cambiar no sabe por qué quiere cambiar como decir se compró un auto y le gustaba ese auto pero después pasaron 10 años quiere cambiar de auto o sea que este gobierno tiene fecha de vencimiento tiene fecha de vencimiento porque obviamente Cristina no puede ir a la reelección y no encontró ni armó adentro o lo armó tardíamente alguien para que la represente porque a ver nombrar a alguien que te represente es delegar un poco el poder a los políticos no les gusta delegar el poder son muy unipersonalistas el peronismo es unipersonalista si es verdad precisan de una figura central el eje verticalismo exactamente y acá en Rosario ¿cómo ves? ¿cómo ves el gobierno? ¿cómo ves la situación en la ciudad? difícil muy difícil muy difícil porque a los socialistas que era un buen partido en su nacimiento había nacido nació en la facultad acá es un partido prácticamente podríamos decir rosarino porque este gobierno lo traía de capital pero pero peleaban en una diputación y con el PDP y generalmente perdían con el partido demócrata progresista vino Caballero y Caballero le dio un toque y empezaron a crecer como opción y fue y realmente fue una muy buena opción yo creo que acá tuvimos dos intendencias de la de Usandizaga y de la de Caballero que fueron buenas pero se le escapó de las manos la cuestión provincial no supieron manejar la policía no supieron manejar las mafias no supieron manejar la parte sucia del gobierno de la política que hay que manejarla también se le escapó se le escapó y terminaron en un club cerrado ¿lo ves a Miguel del Cel en la provincia? lo veo por decantación a lo mejor no porque sea el candidato sino de que ante los grandes errores del socialismo obviamente te crece te crece otro personaje como una opción no crece por sí solo volvemos a decir crece como una opción de cambio de cambio porque la gente quiere cambiar obviamente que al acercarse Reutemann bueno Reutemann tiene esa imagen que no les gusta no les gusta a los K obviamente pero tiene imagen y la apoya le da la parte seria que del Cel no tiene por ahí yo digo yo cuando te decía fuera de cámara creo que Daddy Brevia hubiera sido mucho mejor candidato porque es otra imagen es otra imagen es difícil entrar en la política a ver muy difícil cuando a mi me dicen el político es un ventajero yo siempre digo le contesto el político se cree que es un ventajero pero todos mis amigos que se han metido en política han envejecido y han dejado la salud por eso no entré yo por eso no me metí yo guarda han dejado la salud han envejecido de una manera terrible se paga muy un costo muy alto ser político sobre todo en la salud bueno me hiciste hablar de política cosa que normalmente no hablo yo no soy a ver para explicar un poco a la gente yo no soy ni K ni anti K no soy ni macrista ni antimacrista soy lo que yo creo que hay que ver las cosas buenas que hizo cada uno y esa persona que las hizo tiene que saber de contemplar y decir las cosas malas que hizo cosa que no tenemos los argentinos la autocrítica exactamente el día si en este momento alguien viene hace cosas buenas y hace autocrítica y dice que las cosas malas que hizo y las acepta la va a mejorar creo que es Gardel pero el peronismo tiene esa cuestión de el populismo de llevar para adelante llevar para adelante decir que todo está 10 puntos no en el mundo las cosas no están 10 puntos entonces bueno sistema democrático yo preferiría un sistema republicano es muy largo para explicarlo si es verdad es largo y no alcanzaría el programa pero bueno yo estuve estuve postulado a intendente de la ciudad de Pérez el tribunal electoral baja mi candidatura por un por la residencia y estamos trabajando igualmente en Pérez ¿estás por el PRO? por el PRO sí juntos por Pérez y tenemos ahí concejales importantes está Ricardo Pérez que es el segundo concejal del PRO un tipo que labura muchísimo en Cabin 9 no sé si conocés la parte de Cabin frente al canal sí una zona muy delicada una zona muy delicada muy delicada bueno Ricardo está trabajando ahí es un tipo que va a poner mucho el pecho para que se solucione el problema del barrio me lo van a facturar como como una cuestión política no para nada simplemente quería aclarar está bien me parece bárbaro esta situación que está ocurriendo en Pérez y que debemos llegar a un cambio debemos llegar todo argentino honesto que se preocupe por la política sea por el partido que sea yo lo aplaudo lo aplaudo y le doy la bienvenida sea de izquierda de derecha de centro sea lo que sea si es honesto que sea lo que sea exacto tenemos que ser honesto no me importa la bandería política bueno eso es lo que tiene Miguel Lelzel honesto honesto sí es honesto y nadie puede hablar de su honestidad no sé porque aparte todavía no he ocupado ningún cargo importante a nivel ejecutivo pero vamos a ver que eso ocurre es decir vos estás en política ah ya te va ¿por qué? porque si somos honestos entrando en política ya la otra persona piensa que en algún momento vas a meter la mano en la lata ¿por qué? porque realmente hemos tenido muy malas experiencias y la gente está muy quemada y la gente está muy dolida ¿entendés? y la gente no son más los ejemplos malos que los ejemplos buenos en este país creo que que es muy difícil ser político muy difícil ¿viste? y es muy difícil no creérsela si Mujica le hubiera agarrado esa cuestión de talento hubiera sido un político de maravilla lo que pasa es que fue un tipo que realmente era lo que quería la gente pero le faltaba la cuestión esta de gobernar claro y la cuestión de pisar fuerte a nivel de decisiones etcétera hubiera sido completo pero si te falta una parte después te falta la otra ojalá encontremos las dos partes ojalá encontremos Mandela que es mi ídolo te agradezco gracias me encanta te encanta yo voy a seguir con los invitados que vengan por ahí del medio le voy a decir a ver ponete en periodista está bueno eso está bueno porque uno se afloja también porque que te pregunten a veces no no que te pregunten es difícil porque en este momento no está habiendo mucha gente es verdad entonces es bueno es bueno y es bueno pero al mismo tiempo jugado pero bueno comenzaste diciéndome mi padre al cual lo extraño realmente vos sabés que quiero decirte algo si se nos da el tiempo cortito cortito fue siempre mi ídolo don Alberto no fue el mío yo soy el hijo claro vos sos el hijo no puedo ser idólogo es verdad porque yo conozco las partes buenas las partes malas es decir mi padre es una persona que por lo menos a ver si vos decís voy a ser un excelente empresario y un excelente sí empresario ejecutivo seguro que va a ser mal padre puede ser si vos sos un excelente padre y dedicado a la familia vas a laburar simplemente no vas a ser brillante empresario si vos vas a llegar a sectores de poder muy grandes vos vas a abandonar determinado tipo de cosas acá hay un equilibrio en la vida respeto el rumbo y lo que tomó el rumbo que tomó mi padre lo respeto y creo que en lo que él se propuso triunfó en lo que él se propuso y en otras cosas no triunfó ¿por qué? porque es un ser humano como vos y como yo no hay que idolatrar la gente no hay que idolatrarla hay que conservar las partes buenas y las partes malas porque todos somos seres humanos ¿estendés? ¿me parece? me parece genial pero fue un gran hombre un excelente empresario un excelente empresario y un hombre que estuvo siempre al lado de cada persona que se le acercó eso es importante es lo tuyo gracias por haber venido gracias a vos Alberto nos vemos el próximo sábado chau adiós en este programa Rosarino 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 CC por Antarctica Films Argentina